Evangelio de hoy domingo 30 de abril En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 30 de abril celebramos a San Pío V. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 al 41. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos, Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes, y para sus hijos, y también para todos los paganos, que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles, Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron su palabra, se bautizaron. Y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guías por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unjes la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, Dios, ya que también Cristo sufrió por ustedes, y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese, le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, son ladrones y bandidos. Pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días en esta bendición que Dios nos regala de ya compartir el cuarto domingo, cuarto domingo de la Pascua, la mitad de la Pascua, ya del tiempo pascual, de esta cincuentena pascual, que termina con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, cuarto domingo de Pascua. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues hoy el Evangelio nos presenta a Jesucristo con la figura del Buen Pastor. El Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Está el que es la puerta, la puerta de las ovejas, la puerta para que entren las ovejas. Dice que las ovejas escuchan su voz, la reconocen y lo siguen. ¿En qué se reconoce que un pastor es bueno? Una de las pruebas para saber si un pastor es bueno es un buen rebaño. Entonces, nosotros sabemos que Jesucristo es un buen pastor. Es un buen pastor porque es excelente, porque es Dios. Entonces, lo que falta en nosotros es verificar que seamos un buen rebaño. Y el buen rebaño, la primera responsabilidad, pues, de la oveja es, tú y yo, que somos seguidores de Jesús, que somos sus ovejas en el sentido, sus discípulos seguidores, es reconocer la voz del pastor. Es decir, reconocer la voz de Cristo. Ahora, ¿cómo se le hace para reconocer la voz de una persona? Pues, estando mucho tiempo con la persona, escuchándolo hablar muchas veces, estando con frecuencia, escuchando esa voz hasta que la conoces, la reconoces, la aprendes. Y se te hace, de tal manera de dedicar tiempo, estando tiempo, gastando tiempo, escuchando a la voz, se te hace después inconfundible. Entonces, nuestra manera de reconocer la voz de Cristo es estando con Él. ¿Y cómo podemos estar con Él? En oración. Donde le hablamos y nos habla. Lo escuchamos hablar cuando estamos en oración. Entonces, ahí está. Ese es uno de los caminos para reconocer la voz de Dios. Reconocer la voz de Cristo, del pastor. Otro es la lectura de la palabra de Dios. Con frecuencia, dedicarse asiduamente a la lectura y la meditación de la palabra de Dios. También ahí escuchamos la voz del pastor, porque Cristo es Dios. Y la palabra de la Biblia es palabra de Dios. Palabra de Cristo, palabra de Dios. Otro camino para también escuchar la voz del pastor y asegurarnos que estamos siguiendo al único pastor, que es la puerta para entrar a la salvación, es a través de la iglesia. Y ahí dice Jesús, el que no entra por la puerta es un ladrón, un salteador, un asaltante. Y el que entra por cualquier otro lado. Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza de que estamos siguiendo al pastor, al que es la puerta, a Cristo? A través de la fidelidad a la doctrina de la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia. La fidelidad a Pedro es a Cristo. Cristo es la cabeza invisible. Pedro, es decir, el Papa, la cabeza visible de la iglesia. Entonces, esa fidelidad a sus enseñanzas, a la doctrina de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Es el cuerpo místico de Cristo. Ahí es donde entramos. Es a través de la puerta, que es Cristo. Entramos a su cuerpo místico, la iglesia. ¿Y cómo entramos? A través del bautismo. Entonces, es por ahí la puerta a la entrada del cuerpo místico de Cristo. Entonces, seguir esa enseñanza de Cristo a través de la fidelidad a la doctrina de la iglesia, es un camino también de certeza, de seguro, de asegurarnos de que estamos siguiendo y escuchando la voz de Cristo, buen pastor. Cristo, que es la puerta de las ovejas, que es la puerta de la salvación. Y cualquier otro, ya dice ahí, tiene la finalidad, es decir, que no entra a través de Cristo, que no viene legítimamente establecido por Cristo. Por ejemplo, todos los sacerdotes son legítimamente establecidos. Han entrado a la iglesia a pastorear el rebaño a través de Cristo, que los ha elegido, los ha consagrado, los ha formado y los ha instituido sacerdotes para pastorear, para gobernar, para dirigir, conducir al rebaño. Entonces, ahí está, pues, todos esos elementos y mantenernos, pues, en esos pastos abundantes a los que Cristo se refiere, que son especialmente la Eucaristía. La Eucaristía es ese pasto abundante, alimento abundante de las ovejas, de todas las ovejas, de todos los que así seamos, pues, bautizados, seguidores de Cristo, y que estemos en gracia para alimentarnos de ese pasto abundante que produce vida eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelvan con su manto. Sigamos a Cristo, camino al cielo, puerta de salvación, el buen Pastor. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.